Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en local de acuarios 4K Nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal, resumen semanal número 247 Madre mía, cuántas semanas llevamos ya haciendo resúmenes semanales Voy a encender este acuariote, porque os tengo que contar aquí una cosa que hemos hecho esta semana ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? ¿Estáis viendo esto? Bueno, pues estamos probando este filtro que yo creo que lo habréis visto muchos por Aliexpress ¿Vale? Es un Tsum Tsum, está en fase de pruebas todavía Me está gustando mucho, os adelanto ya el vídeo, me está encantando el filtro como tal Silencioso como el que más, un skimmer de superficie que funciona a las mil maravillas y demás historias Pero eso ya lo veréis a lo largo de la semana que vamos a subir el vídeo Este acuariote, ¿cómo está? Madre mía, está cogiendo nivel aquí el amigo Chumi Lo vamos a llamar así, Chumi Está cogiendo mucho, mucho nivel al loro Antes el problema que tenía este acuario, hay una pequeña capa superficial de biofilm Que la verdad es que con el skimmer de superficie se ha arreglado Qué cosas, ¿eh? Y nada, ha estado metiendo más lechitos Que ha metido por ahí por la parte trasera Y esto ya, más plantitas a tope para hacerle la guerra sucia a las alguitas Que como veis, semana tras semana ya quedan rescoldos de esas algas Así que genial Poco a poco le está metiendo mano a este acuario y la verdad es que se está quedando espectacular No sé por qué la otra noche soñé que estas corredoras habían tenido crías Y desarmamos el acuario y salían por ahí crías Bueno, en fin, una movida que tampoco os quiero aburrir con mis sueños Pero bueno, ¿eh? Un acuariote que la verdad es que, oye, está cogiendo nivel Ese filtro lo pusimos ahí Que se puede poner en la parte trasera por probar, ¿vale? Pero, eh, ni tan mal, ¿eh? Funciona muy, muy bien 5 vatios En fin, ya lo veréis en el vídeo con más detalle Aquí, en este acuariote de aquí Me he comentado Angelio que ya tenía localizados los precios de la Raspora Galaxy Para meter más micro Raspora Galaxy Así que va a ser un acuario muy chulo cuando las tengamos aquí a tope Y como no, seguramente intentemos también otra vez la cría de estas micro Raspora Galaxy Para tener micro Raspora Galaxy Para aburrir La verdad es que funciona también a las mil maravillas Ojo, también con un filtrito externo O sea, un filtrito cascada con su skimmer de superficie Ese más disimulado de ese skimmer de superficie Hay que decirlo El de ese acuario Que este, porque este tiene aquí una rueda Es lo único malo de ese Un poco la estética Pero bueno, ni tan mal Acuario que está muy estable Todo va creciendo genial A las mil maravillas Mirar la coloración de estas buces balandras Que es un espectáculo Mirar que brillos tienen las hojas Así que nada, mirad Por ahí echando flores Por la parte trasera Las estoróginas repens Que mirar, eh Y diréis Madre mía Pero eso Eso habéis utilizado Sustrato nutritivo No, no, no Nada, nada, nada De sustrato nutritivo Únicamente abono NPK Lowtech Vale Simplemente Es eso Todo arena de silice Se puede tener Simplemente Con abonados Igual que este Este lo tenemos exactamente igual Con abonado Abono líquido y tal Y ya está No sé Si es que todavía No habéis visto El vídeo De cómo metimos El aponogetón Madascarensis Os voy a dejar por aquí Una tarjetita ¿Vale? Esta plantita que nos regaló Un suscriptor Que es una maravilla Y esta Bobiltis Ya os digo Pasaros por el vídeo A verlo Porque merece la pena Como aluciné Cuando oí Estas pedazos de plantas Porque son inmensas Inmensas O sea No se aprecia bien El tamaño Este acuarite que está La verdad es que oye A las mil maravillas ¿Veis? Ya prácticamente Es un mando de arena Mondorio y hondo A excepción Ahí de un pequeño Rescoldo de cianabacteria Que bueno Cero preocupación Ahora mismo Ya la cianabacteria Hemos ganado la guerra Completamente a ella Así que nada Genial este acuario Que poco a poco Ya se va completando No vamos a meter Ya lo dije en el vídeo Donde metíamos las últimas plantas No vamos a meter ya más plantas Ahora ya simplemente Meter dos parejitas Más de ciclios enanos Controlar a este Ramiresi Que no me está gustando Lo que estoy viendo En su carita En el otro lado Este lado está bien Pero en el otro lado Tiene Se le ve un bultito En la cara Y tiene que ser Algún tumor Alguna historia de estas Que bueno No me gusta un pelo No se da la vuelta Nunca nos quiere mostrar El otro lado Pero en fin Cuando no es por Parásitos Es porque se pone malito El pez Mirad ¿Veis ese bulto? ¿Veis ese bulto A la derecha De su boca? Bueno Pues El pez está activo Está a tope Pero Cada día va más Ese bulto Y me está mosqueando Ya veremos Como acaba el tema Os mantendré Informado Del culebrón Ramiresi 3.0 Vamos a ver las gambitas Que han llegado Cositas nuevas La verdad es que este acuario Es que poco a poco Está estando Madre mía Se va a poner Hecho un bicho Hacerme caso Hecho un bicho Se va a poner Este acuario Una pasada Y por cierto Mirad esta semana Ahora que le hemos puesto Las bobiltis A estas bucefalandras Acordaros de como están Estas semanas Y ya veréis La semana que viene Cuando están El color que adquieren Sus hojas O sea Cuando tienen mucha luz Se ponen blanquinosas Y cuando le limitas Un poco la luz Ya se ponen En un color Súper chulo ¿Vale? Porque obviamente A estas plantas No les gusta mucho El exceso de luz Así que ya lo veréis Ya lo veréis La semana que viene La diferencia Zona Varios Os comentamos Que esta semana Nos iban a llegar Gambitas nuevas Pues efectivamente Dicho y hecho Hay gambitas nuevas Por aquí Mirad Os voy a enseñar Estas son Yo creo Mis favoritas Es que son Una maravilla A ver si las podemos ver Mira, 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 mira Mira eso Mira que ojos tienen A ver Esta que viene Por aquí cerca Mira que ojos tiene Mira que ojos tiene Ojos Luminiscentes O sea He visto una gamba Así de chula Alguna vez Y no es que sea No, a mi también Me salen gambas Con ojo naranja No, no, no Esto es una maravilla Una Oebet De estas Orange 6 Que es una pasada Ya os digo También grabamos un vídeo Lo veréis A lo largo de esta semana De la llegada De estas gambitas Que fue un poquito Crítica Tuvimos que salir Corriendo Aquella tarde De casa Porque cuatro días Se pegaron En la bolsita Ya han espabilado Las gambitas Y ya están Muy muy bien Aquí en el acuario Pero nos llevamos Un sustito Cuando nos dijeron La agencia de transportes Que llevaban cuatro días En las bolsas Una locura Pero eh Llegaron todas Genial Spoiler Que os hago del vídeo Ya lo veréis Más cosas Más cosas que trajimos Mirad Estas fanzillas Madre mía Madre mía Mirad Mirad que bichos eh Mirad que espectáculo De gambas Estas obviamente Requieren Algo de De selección Pero bueno Ya tienen un nivel Bastante considerable Para ser ahí una fanzis Ahora es simplemente Es un buen material Para comenzar Una selección Son perros viejos Algunas eh O sea Algunas son Bastante grandecitas Ya vienen bastante creciditas Y vamos a tener que Meterle selección Pero bueno No pasa nada A ver si empiezan a criar pronto Y tenemos aquí Alegrías Muy prontito En estas urnas Y por último Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí al fondo Estáis viendo Las blue boys Que nos han llegado Que nada Por ahí van Estas son las más pequeñitas Y no hay mucho que mostrar Porque son enanas Todavía Así que ya las Ya las iréis viendo Hacerme caso Bueno No me podía ir Sin enseñaros Estas maravillas Mirad como están todas Aquí pastando El verdín Les encanta Y me encantan Siempre lo digo De momento no hemos visto Más caracolitos No hemos visto más Tilomerania Y la verdad es que Mira por ahí está Por al fondo Como lo vi en el cristal El baby Y los padres Como siempre Pues están por aquí Enterrándose Que les encanta Enterrarse En estas piedritas Nada Vamos a ver el marino Y vamos para casa Los medusarios Los tengo ahí en la esquina Mañana O pasado O al otro Nos llegan las medusas Esta semana O sea que la semana que viene Vais a tener Vidiaco De medusas En el canal Si no es la semana que viene Este domingo quizás Estoy ahora vaciándolos Y tal Para compensar O sea que no es la semana que viene O sea que no es la semana que viene O sea que no es la semana que viene Este LPS O sea que viene Este coral duro también Tirando puntas de crecimiento Sin embargo Las montíporas ¿Veis? Esto es otra montípora Sin embargo Estos platos Se están caducando No sabemos por qué La verdad Pero bueno A excepción de eso Todo lo demás Está genial Está creciendo bien Y eso Es bueno Y es de agradecer Los peces Ya os digo Mantienen las algas Bastante Bastante A raya Esta parejita de cirujanos Que a este por cierto Se le está arreglando La carita Le ha sentado muy bien El cambio de acuario Le ha sentado muy bien Más espacio Y al final Pues el pez Tiene menos estrés Y obviamente No le afectan tanto Estos problemillas Así que genial Muy bien Todo Muy contentos Con la marcha del local Y más cositas que llegan Y que no quiero desvelar mucho más No quiero hacer más spoilers Vámonos para casa Que dentro de poco Nos toca Mudanza De todos los acuarios Madre mía Que pereza me da eso Pero bueno Hay que hacerlo Mirad Acabamos de llegar aquí a casa Están haciendo mal el mantenimiento Ahora los bichos Que estos se van Bueno Se van entre esta semana Y la siguiente Pero hay que mantenerlo bien Hasta el último día Así que nada Por eso está el agua También un poco turbia Porque les acabo de remover Toda la arena Porque estos En una hora Me han cambiado la arena Completamente de sitio Estaban esperando Los que les echen de comer Pero bueno Se van a esperar Estos bicharracos A que cene yo Mientras que vayan picoteando Alguillas De por donde pillen El marino Que de momento sigue exactamente igual Que la semana pasada Sin cambios a la vista A la espera de la mudanza Que ya os digo Que es muy prontito En este acuario aquí Que si notáis alguna diferencia Es básicamente Porque la planta Que había en el fondo Bueno La he removido un poquito Para replantar Porque la tenía ya hecha Un desastre La planta De hecho Los tallos Crecían Con raíces aéreas No estaba ya Enraizada en su mayoría Porque ha ido creciendo Y no he ido podando De lo que viene siendo La base de la planta Y entonces pues El tallo se ha ido echando a perder Y por eso también está El agua un poco turbia ahora Porque ya os digo Hará cosa de media horita Que le he estado haciendo El mantenimiento Y nada He cambiado un poquito La disposición de la salida La he enchufado contra el cristal Para que me haga un poquito Una circulación Más completa en el acuario Porque tenía problemas De circulación En algunas zonas Y se me estaban creando Puntos con cianobacterias Y nada De momento el acuario va bien Ojo Este probablemente También acabe remodelándolo Cuando estemos ya instalados En la nueva ubicación Pero de momento Lo vamos a ir dejando así La verdad es que va muy bien Las plantas están burbujeando a tope Y da gustito verlo Así que nada gente Lo vamos a ir dejando ya por aquí Si os ha gustado este resumen Y todos los que hacemos Que tenéis que hacer Como siempre os digo Darle like al vídeo Suscribíos al canal Esto es fundamental De seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y demás historias Y nos vemos nuevamente Aquí en Acuario 4K Hasta entonces Sed felices chicos Adiós